Existen un total de 66 libros en la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento, la Ley, 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, 12 libros históricos, Josué, Jueces, Rud, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Neemías, Esther, 5 libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, 5 libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, 12 libros de profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Tenemos 27 libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, estos son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tenemos un libro de historia, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Tenemos cartas universales, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y por último un libro profético, Apocalipsis. Estúdialos y apréndete como un buen discípulo de Jesús. Que Dios te bendiga.